Las colecciones observables son utilizadas por el control pivot en la página principal. Agreguemos entonces la definición de estas colecciones en el ViewModel. Vamos aquí entonces en esta parte de nuestro ViewModel, al final de nuestro ViewModel, y vamos a agregar las colecciones observables. Vamos aquí a definir... Observable Collection. Y vamos aquí a importar el espacio de nombres. Observable Collection Item. Y recuerden, necesitamos un All Task Backing Field. Y aquí le vamos a decir que... Encapsule este campo. Que se llame All Tasks. Aquí va a retornar este Backing Field. Y aquí, en este caso, le vamos a agregar aquí, que notifique que ha cambiado. Es lo que vamos a poner acá. Notify Change. Esto sería entonces para la colección que va a almacenar todas las tareas. Ahora, esto mismo lo tenemos que hacer para las otras colecciones que esperamos. Para, por ejemplo, aquí... El que va a tener las tareas que se hacen en casa. Aquí le decimos... O sea, aquí le decimos... Home... 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 Task. Pero también nos hace falta este de acá. O sea, sí... Ahí está. Su Backing Field. Home Task. Home Task. Home Task. Home Task. Y finalmente aquí... Home Task. Pero también nosotros vamos a tener tareas para el trabajo. Entonces vamos aquí a copiar esto de acá. Y le vamos a decir aquí... Work Task. Las colecciones que nos van a permitir almacenar las tareas correspondientes. Y aquí... Work Task. Finalmente tenemos la de Hobbies. Aquí está la de Hobbies. Entonces aquí le vamos a poner... Hobbies. Ahí está. Nueva. Hay que ver... Ahí están nuestras colecciones que... ...nuestra página web. Y ahora... El tema web. Web. Este... Hubbies. Hubbies. Hay que ver... Ahí están nuestras colecciones que... Que requiere... Eh... nuestra página principal ¿qué más tenemos? bueno finalmente necesitamos una lista una lista común y corriente donde se van a mostrar las distintas categorías que van a poder ser seleccionadas alguna de ellas se va a poder seleccionar cuando creamos una nueva tarea para esto simplemente vamos a declarar una lista de tipo category vamos a ponerle aquí categorías categorías list backing field categorías list backing field y lo que vamos a hacer aquí es vamos aquí a encapsular el campo y que se llame categoría categorías list también así es como la la requerimos vamos a decir aquí aplicar entonces tenemos aquí nuestro backing field tenemos aquí categorías list en la retorno vamos a retomar ese backing field aquí el valor y vamos a notificar que hemos modificado prácticamente entonces con esto tenemos las colecciones que necesitamos para hacer el enlace el enlace a datos desde la página principal y también desde la página de nueva tarea aquí con esta lista para seleccionar categorías vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.